Los Caballeros Templarios. Fundado en marzo de 2011 por Servando Gómez Martínez, Enrique Plancarte y Nazario Moreno González. Regiones activas. Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal, entre otros. Acciones criminales. Homicidio, narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, lavado de dinero, tráfico de armas, secuestro, delitos informáticos, extorsión. Los Caballeros Templarios es un grupo criminal surgido en el estado de Michoacán, México. Anunciaron públicamente su aparición en marzo de 2011. Originalmente dijeron que sustituirían al grupo delictivo conocido como la familia michoacana, al paso de la semana se señaló que se trataba de una escisión de dicho grupo. El nombre de este grupo parece hacer referencia a la orden militar de los Caballeros Pobres de Cristo y el Templo de Salomón, fundada en Jerusalén para proteger a los peregrinos que acudían a los lugares santos durante la primera cruzada, alrededor del año 1118 d.C. Sus líderes son Enrique Plancarte el Quique y Servando Gómez Martínez la Tuta, quienes tras la supuesta muerte del líder de la familia michoacana, Nazario Moreno González el Chayo, el macho loco o el más loco, en diciembre de 2010, y la ruptura con Jesús Méndez Vargas el Chango en los días siguientes a la muerte, pretendieron apoderarse de la base social que la familia cooptó en sus inicios. Las primeras ejecuciones atribuidas a los Caballeros Templarios se presentaron con dos hombres colgados por el cuello de unos puentes. Dejándoles con dos carteles pegados que indicaban lo matamos por ladrón y secuestrador. Atentamente, los Caballeros Templarios. El cartel michoacano. Los grandes carteles en ese entonces peleaban por el dominio de Michoacán, los Zetas aún siendo brazo armado del cartel del Golfo, crearon un brazo armado llamado la familia michoacana para pelear por Michoacán contra sus enemigos y obligar a familias michoacanas a alistarse en sus filas del narcotráfico. La familia michoacana resultó tener una gran base social y un sentido orgulloso de ser michoacana, terminó separándose de los Zetas y el cartel del Golfo, para ser un cartel completamente independiente. Las bases que utilizaron para crecer socialmente fueron proteger el Estado, así la familia michoacana se convirtió en otro cartel del narcotráfico, constituida de aquellas familias y sembradores. Hoy en día gran parte de la familia michoacana ha cambiado de nombre a los Caballeros Templarios, debido a pequeñas riñas dentro del grupo, pero sigue siendo un cartel que considera impenetrable el Estado michoacano. Enfrentamientos contra la familia michoacana. La familia michoacana nunca ha dejado de operar, a pesar de que el gobierno federal ha manifestado más de una vez que está desarticulada, no es así. A consecuencia los Caballeros Templarios y la familia michoacana son grupos del narcotráfico que pelean por la supremacía en el Estado de Michoacán. Los Caballeros Templarios y la familia michoacana en la actualidad. Con el tiempo la familia michoacana ha ido perdiendo la influencia social que antes tenía, sus miembros son sólo una pequeña porción que no estuvo de acuerdo con la renovación de lo que fue el cartel en un principio, liderado por Nazario Moreno, ahora sus máximos ex líderes controlan esta misma agrupación con otro nombre de los Caballeros Templarios. A causa de esto la familia michoacana ha pasado de ser uno de los carteles más poderosos a un pequeño grupo mal organizado, sus terrenos se han ido reduciendo poco a poco, en la actualidad abarcan una parte del Estado de México y DF debido a sus menores recursos, al contrario de los Caballeros Templarios cada vez es más preocupante el crecimiento de esta organización, en pocos meses se han ido expandiendo a otros estados colindantes con Michoacán. La muerte de Nazario Moreno. El 27 de junio del 2011, los restos de la familia michoacana colocaron narcomantas en varios municipios de Guerrero, donde destacó que Nazario Moreno González está vivo y que el gobierno sabe que eso es verdad, aunque lo den por muerto. También mencionan que el Chayo es el líder de los Caballeros Templarios. El 11 de octubre del 2011, Mario Buenrostro Quirós, líder de la banda criminal de los aboites, arropada por la familia michoacana, fue capturado por personal ministerial en el municipio de Zamora. Durante el interrogatorio menciona que Nazario Moreno no ha muerto, que es una estrategia, el Chayo es el máximo líder de los Caballeros Templarios, y Servando Gómez Martínez Latuta II. Código. Los Caballeros Templarios han distribuido ampliamente un código en el que pretenden dar a conocer sus principios de acción, sus reglas de conducta y formas organizativas. El pequeño cuadernillo, en el que el grupo se equipara con los antiguos guerreros de las cruzadas, fue distribuido casa por casa en algunos barrios populares de Morelia. En su código, articulado en 53 puntos, se asumen como una orden que ve la luz el 8 de marzo de 2011 con el propósito de proteger a los habitantes del Estado Libre, Soberano y Laico de Michoacán. Además, advierten que todo aquel que entra al grupo, tras ser elegido por un consejo compuesto por los hermanos de mayor experiencia y criterio, no podrá abandonar la causa, puesto que, según el cuadernillo, deben hacer un juramento que se deberá respetar a costa de la propia vida. Los principios, en su código, de vigilancia obligatoria para todos los miembros de la orden, puntualizan que su labor es luchar contra el materialismo, la injusticia y la tiranía en el mundo, así como contra el desmoronamiento de los valores morales y los elementos destructivos que prevalecen hoy en la sociedad, pues la suya, aseguran, es también una batalla ideológica. Además, se proponen fomentar el patriotismo, expresado en el orgullo hacia la propia tierra. Entre sus lineamientos, los caballeros templarios dicen reconocer el derecho de los pueblos y las naciones a gobernarse a sí mismos dentro de su medio económico natural y se pronuncian por el apoyo a la libertad de expresión, de conciencia y de religión, incluida la diversidad de creencias, pues el templario deberá intentar entender cómo otros se acercan a Dios. Las reglas. Una regla fundamental para los templarios es respetar el voto de silencio y en caso de romperlo se aplicará la pena capital. Lo mismo aplicará cuando cometa una falta contra algún miembro del consejo. En su código, insisten en la conducta intachable que deben ostentar los miembros del grupo. No ser brutal, no emborracharse en forma ofensiva, no abusar de la inocencia de mujeres cascas y menores de edad, utilizando el engaño o el poder para seducirlas de hacer algo de lo antes mencionado, son acreedores a un castigo que consta de cuatro días amarrado y mojado con agua fría día y noche con golpes para según ellos cambiar su conducta. Los miembros del grupo, según su código de conducta, tienen estrictamente prohibido consumir drogas o enervantes, por lo que están obligados a practicarse periódicamente exámenes de detección de drogas e informar de los resultados al consejo. La práctica del secuestro con el propósito de obtener dinero está estrictamente prohibida y se especifica. Para hacer uso de la fuerza letal, se requiere autorización del consejo, pues ningún elemento debe matar por gusto o por dinero, cuando se tome esta decisión debe investigarse bien previamente y si existen razones suficientes, entonces sí, proceder. La organización de los caballeros templarios descansa en el consejo, órgano máximo conformado por los miembros de mayor experiencia, según queda asentado en su código. La lealtad a la orden es la premisa máxima de sus miembros, pues se advierte que quien traicione al grupo será castigado con la pena capital. Además, se le decomisarán sus propiedades y sus familiares correrán la misma suerte, de ahí que la publicación distribuida cierre con la contundente frase, si, por desgracia yo traicionara mi juramento, luego ser ejecutado por el templo y por sus armas. Y asistencia a los enfermos y a los más necesitados, juro respetar la fe dicta el código nasario.